Un joven fue ultimado de un disparo durante incidente registrado la noche del domingo en la calle Antonio Córdoba, Villa Deportiva del municipio de Arenoso. Se trata de Melvin Francisco Peña, alias Negro, de 22 años de edad, residente en el distrito municipal El Aguacate. Según información ofrecida, el oxizo se desplazaba a bordo de una motocicleta cuando recibió un disparo en el rostro. Yo lo que quiero saber, por lo menos, por qué lo hicieron. Yo, por qué lo hicieron. ¿Le llega? Porque somos tigres de toda la calle. Y esos muchachos que siempre hemos trabajado, hemos hecho algo, mire cómo está la gente aquí. Ustedes saben que si es un delincuente no va a estar con la gente aquí. ¿No tenía problemas con él? Que yo sepa no. Que yo sepa no. ¿Le llega? Me dijeron a mí que fue en el poli. ¿Dónde se está jugando? En la cancha. No sé si ustedes lo saben. Me dijeron que fue ahí. En el poli deportivo, en el torneo, había cinco y seis policías y de la cruz tiraban a la una, a la dos, a la cuatro. Tú encontrábamos la cruz en esta zona. Después que capturábamos la cruz, tú no ves un policía de noche a ninguna hora de la total arenoso. Necesitamos un oficial de policía de Vila Arriba que haga el servicio que hacía el oficial de la cruz en este municipio y en toda la zona. El cadáver fue trasladado hasta el municipio de San Francisco de Macorís para fines de autopsia, posteriormente entregado a sus familiares. Para NPN, su noticiero regional, Joanny Paulino.